Proponer proyectos innovadores, creativos e imaginativos, y cumplir con ciertos requisitos y trámites, son procedimientos que tienen que seguir los interesados en obtener los apoyos económicos que otorga el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA. El FONCA tiene muchas convocatorias que tienen características distintas y uno debe saber buscar, acercarse, ver cuáles son las reglas del juego, aprenderlas y participar, animarse a armar sus proyectos, sus propuestas de la mejor manera, entrar a esta institución que es única en el mundo y que justamente está pensada para apoyar a los artistas de diferentes maneras. La elección de los becados depende de la calidad e importancia de los proyectos que presenten, mismos que son evaluados por comités de especialistas. Los interesados deben ser mexicanos y si se trata de extranjeros, tienen que acreditar su residencia permanente en México. Que el proyecto sea viable, que el proyecto sea propositivo, que sea un proyecto novedoso, todo este conjunto de elementos es lo que los jurados toman en cuenta para entregar las becas. Los rubros que apoya el FONCA son el de Jóvenes Creadores, México Encuentro de las Artes Escénicas, el de Fomento, Proyectos y Conversiones Culturales y el Programa de Apoyo a la Construcción. Un postulante, un artista tiene que verificar, tiene que ver si esta convocatoria del FONCA es para una persona o para un grupo o equipo de trabajo o un tipo de industria cultural. En el caso de Jóvenes Creadores, si es una beca individual, efectivamente lo que hay que corroborar es tener toda la documentación personal de quien quiere postular, tener un proyecto cultural para desarrollar o para presentar primero en el proceso de selección y de resultar ganador desarrollarlo con la beca y contar con material previo que demuestre las habilidades técnicas y estéticas del postulante. La mayoría de las manifestaciones artísticas en que se desarrollan los creadores son objeto de respaldo por parte del FONCA. Se apoyan prácticamente todas las manifestaciones artísticas. Sin embargo, hay programas que apoyan determinado número de disciplinas y especialidades. En el caso de Jóvenes Creadores, el margen es muy amplio. Entonces, se apoya desde arquitectura, artes aplicadas, artes visuales, danza, letras, medios audiovisuales, teatro y música. Los jurados, el FONCA lo que tiene es que arma comisiones de artistas. El FONCA no decide a quién dar las becas, sino que eso se lo delega a órganos colegiados que son artistas destacados dentro de la misma disciplina o especialidad. Los acreedores a las becas son determinados por los profesionales en las diversas disciplinas del arte. Una vez concluidos en tiempo y forma, los proyectos artísticos se hacen públicos a fin de demostrar que el becario cumplió. Fomento y conversión es como se trata de proyectos que tienen una salida al público en determinado tiempo. Entonces, lo que el FONCA les ofrece a los beneficiarios es integrar o cargar su información en la cartelera del FONCA, sobre todo cuando se van a presentar resultados. Si es una puesta en escena, pues cuando se estrena la puesta en escena. Si es un libro, cuando es la presentación del libro. Si es un disco, cuando es la presentación del disco. Si son talleres, cuando arrancan los talleres y cuando se hace la sesión final, por ejemplo, de cierre. Hay proyectos que además de los talleres, hacen exposiciones con los resultados de los talleres. Entonces, también se les apoya en la difusión de esa actividad. Con información de Consuelo Juárez y Gabriel Vaquero. E imágenes de Eric Gómez. Notimex.